A quien le entregaras tu cuerpo en las noches Como se llamara el que ahora te toque Quien camina contigo y puede abrazarte Quien cena en tu mesa, quien te lleve flores para enamorarte A quien van a besar tus labios mojados Quien diablos te dirá al oído te amo De solo imaginarlo me estoy enfermando Es porque te sigo amando